Hola que tal amigos, bienvenidos a Quiero Dinero. El día de hoy les voy a presentar la mejor wallet, el mejor monedero donde vamos a poder guardar con seguridad nuestros bitcoins. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bueno pues últimamente carteras como Coinbase y Shapo han comenzado a cobrar comisiones verdaderamente altas tan solo por enviar dinero de un lugar a otro. Si nosotros queremos disponer de los recursos que tenemos dentro de cualquiera de estas cuentas, pues nos han estado comenzando a cobrar comisiones muy altas. Así que por ese motivo el día de hoy les voy a mostrar cuál es una gran opción donde vamos a poder guardar nuestros bitcoins de una forma segura y con comisiones mucho más accesibles. Así que voy a abrir una cuenta desde cero en CoinPayments que va a ser la opción que vamos a tener para poder guardar nuestras monedas. Además vamos a poder recibir todas las criptomonedas en las que estemos trabajando. Ethereum, Dashcoin, Lidlcoin, Bitcoin. Bueno, es una página muy completa, es un monedero muy completo. Así que vamos a ver cómo registrarnos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar abajo en la descripción del video. Te dejo un enlace para que te redirija directamente hacia CoinPayments. Lo que vamos a hacer es buscar el botón que diga registrarse y después donde dice crear cuenta nueva. Vamos a crearnos un nombre de usuario. Vamos a poner nuestro correo electrónico. Una vez que ponemos nuestro correo electrónico deberemos también crearnos una contraseña. Esa contraseña debe de contener por lo menos 10 caracteres. Debe de incluir números, letras y caracteres especiales como puntos, comas, paréntesis, asteriscos. Una vez que tengamos todo eso elegiremos nuestra zona horaria y decidimos si queremos recibir notificaciones de CoinPayments a nuestro correo. Y debemos marcar la casilla que dice he leído y aceptado los términos de servicio. Después de eso vamos a rellenar este CAPTCHA y pinchamos en donde dice registro. Cuando pinchamos el botón de registro nos saldrá este mensaje donde dice paso 2 completo. Ahora lo que debemos hacer es ir a la cuenta de correo electrónico que hemos proporcionado y pinchar el enlace que nos han enviado para poder verificar nuestro correo. El correo que recibiremos es más o menos como este y nos proporcionarán un enlace el cual debemos pinchar. Nos redirige automáticamente hacia nuestra cuenta de CoinPayments y nos envía un mensaje donde nos dice que hemos completado el paso 3. Ya podemos loggearnos hacia nuestra cuenta. Pinchamos en el enlace que nos proporcionan en este mensaje y después cuando intentemos loggearnos nos pedirá un código. Ese código será enviado por correo electrónico y deberemos ir hacia nuestra cuenta de correo, buscar ese código. Aquí está, como pueden ver, dicen que he intentado acceder a mi cuenta de Coinbase y aquí está el código que nos proporcionan. Copiamos el código, vamos hacia nuestra cuenta de Coinbase, lo pegamos y ahora sí vamos a poder iniciar sesión. Esto nos da un factor más de seguridad, nos permitirá siempre saber que nosotros somos la persona que estamos accediendo hacia nuestra cuenta de CoinPayments y eso ayudará a que no pueda ser tan fácilmente hackeada nuestra cuenta de CoinPayments. Ahora vamos a tener dos opciones ya que estamos dentro de nuestra cuenta y nos da la opción de comerciante o monedero. Nosotros buscamos la opción que dice monedero porque de otra forma nos proporcionarán códigos para poner en nuestro sitio web y poder aceptar pagos con Bitcoin. Así que lo que nosotros queremos es enviar y recibir criptomonedas, por tanto seleccionaremos la opción que dice monedero. Nuevamente tendremos que elegir, nosotros vamos a buscar la opción del lado izquierdo de nuestra pantalla que dice monedero y le damos en seleccionar. Listo, a partir de este momento ya tenemos nuestra cuenta creada y vamos a poder recibir y enviar todas las criptomonedas que se encuentran listadas en esta página. Como podrán ver la cantidad de criptomonedas que tenemos es muy extensa y tendremos muchas opciones para intercambiar dentro de la misma página o para enviar o recibir hacia otros usuarios que manejen este tipo de criptomonedas. Por supuesto tenemos el Bitcoin que es mucho más común. Más abajo tendremos los dos tipos de Ethereum que existen y que también son muy comunes o cualquier otra criptomoneda muy usada como el Dogecoin. Aquí está el Ethereum clásico o el Ether. ¿Cómo vamos a obtener nuestra dirección de Bitcoin o cualquier criptomoneda? Va a ser algo muy sencillo. Vamos a pinchar del lado izquierdo en este botón verde que dice BTC opciones o cualquiera de las criptomonedas que nosotros queramos recibir o enviar. Vamos a pinchar aquí y nos dará la opción de depositar, recibir, enviar. Y en esta sección donde dice depositar, recibir es donde vamos a poder encontrar nuestra dirección de la billetera, donde vamos a copiar esta dirección, esta cadena de números y de letras, estos dígitos. Esto es nuestra dirección de Bitcoin que únicamente tendremos que copiar y poner en sitios como por ejemplo FreeBitcoin donde vamos a poder ganar Bitcoin gratis. También podemos pegarla directamente en nuestra cuenta de BTC Clicks para poder recibir nuestras criptomonedas. Por supuesto, si no estás registrado en FreeBitcoin o en BTC Clicks, abajo en la descripción del video te voy a dejar un enlace para que puedas comenzar a ganar Bitcoins gratis y puedas recibirlos directamente en tu monedero de CoinPayment. Les repito, monederos muy famosos como CoinBase, monederos muy famosos como por ejemplo Chapeau, actualmente están cobrando comisiones verdaderamente altas tan solo por enviar el dinero. En CoinBase me parece que hay un pequeño truco para que no cobren esas comisiones, donde se supone que lo que tenemos que hacer es poner nuestro correo electrónico en esta dirección. Es decir, podremos enviar Bitcoins o Satoshis entre usuarios de CoinBase sin ningún problema, pero en mi caso que yo tengo un poco de Satoshis aquí en CoinBase y quiero enviarlos hacia mi billetera de Bitso para poder retirarla. Bueno, pues me van a cobrar una comisión y la verdad es que la comisión es bastante alta, así que CoinPayments es una opción excelente para que podamos recibir nuestras monedas y no tengamos que pagar esas comisiones tan elevadas. En la página de inicio, ¿qué vamos a ver dentro de CoinPayments? Bueno, todo lo que tengamos en saldo, ya sea que tengamos una, dos, las criptomonedas que nosotros manejemos. Yo actualmente solamente tengo saldo en Bitcoins. Si le damos en donde dice ver todos los saldos, bueno, pues nos aparecerá nuevamente esa lista y podremos ver con detalle cada uno de los saldos que nosotros tenemos dentro de nuestro monedero. En donde dice su monedero, nos redirige nuevamente hacia esta lista donde vamos a poder ver las direcciones de las criptomonedas que queramos recibir. Supongamos que yo quiero recibir Ethereum, pues es exactamente lo mismo, depositar, recibir y nos proporcionan, como pueden ver, una dirección de Ethereum. Eso es en la cuestión del monedero. Como pueden ver, CoinPayments es una excelente opción, es una opción que vamos a tener como alternativa hacia las otras dos monederos que sí son muy buenos, pero que las comisiones que nos están cobrando son verdaderamente de locos. Así que bueno, pues CoinPayments está excelente para poder recibir este tipo de criptomonedas. Y bueno, pues solamente quería que ustedes supieran acerca de esta excelente oportunidad para que no tengamos que pagar comisiones tan altas en cualquiera de estos dos monederos. Solamente me resta decirte, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por Internet. Dale like a este video, comparte lo que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Mucha suerte y hasta la próxima.